Hoy te voy a sorprender, porque con solo 3 ingredientes vas a aprender a hacer mousse sin ninguna técnica complicada y que queda con la acidez justa, el dulzor justo y muy 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 esponjoso. Excelente para comer solo o para acompañar con galletitas. Yo soy Federico Quevedo, esto es Fe de Cocina y vamos a ver cómo preparar esta receta. Arrancamos en un bol poniendo crema de leche fría. Y la empezamos a batir para que tome cuerpo. Acuérdense de usar crema fría porque así es más fácil de que espese. Y sepan que están todas las cantidades de los ingredientes en la descripción del video. Vamos a batirla hasta llegar más o menos a medio punto o 3 cuarto punto. Esto quiere decir que buscamos que tome cuerpo, pero no tanto como para llegar a ser el de una crema chantilly. Cuando lo tienen así, que ven que mueven el bol y se queda la crema fija, pero no tanto, que todavía está medio líquida, este es el punto que buscamos. Cuando tenemos esto, agregamos la leche condensada. Y el jugo de limón. Volvemos a batir bien para integrar todo y que recupere un poco más la consistencia. Cuando terminamos de batir, yo lo voy a pasar a estos dos vasos. Pueden pasarlo primero a una manga si quieren hacerlo más prolijo o jugársela como yo y mandarlo directo del bol. Ven que está bastante espeso, pero todavía un poco líquido. Esta no es la consistencia final del mousse. Cuando lo llenan a la heladera, van a ver que toma muchísimo más cuerpo. Terminamos de llenar los dos vasos. Ahora, para no romper todo, traemos un repasador y le damos unos golpecitos ahí. Esto va a hacer que todo el mousse baje y quede más parejo a la parte de arriba. Y ahora, limpiamos los bordes. Y esto así como está, va a la heladera de dos a tres horas por lo menos. Y pasado ese tiempo, miren todo el cuerpo que tomó. Puedo dar totalmente vuelta el vaso que no pasa nada. Queda igualito. Ahora voy a decorarlo. Para eso voy a usar frutillas cortadas y arándanos. Acá pueden poner también cosas más crocantes como granola o un praliné que con el mousse queda muy muy bueno. Termino de decorar este otro. Y listo. Ya tengo un riquísimo postre para después de comer. Si querés más recetas de otros mousse, decímelo en los comentarios. Y si te sirvió el video, por favor, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima receta.